Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico, les habla David Orantes, su reportero desde Houston, Texas, para Mundo Hispánico. Son las 12.30 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, y me encuentro en el centro. Este freeway que se encuentra ahí arriba, esa carretera que se encuentra ahí, es el 45 Norte, que es una carretera que corre desde Chicago hasta Galveston, que es la zona de carga de los Estados Unidos más importante, uno de los puertos más importantes. Y donde yo me encuentro en estos momentos es en el centro, estamos en la calle Chamaret, casi llegando con la San Jacinto, con el freeway 59. Lo que sucedió aquí en estos momentos, hace una hora más o menos, es que en ese club, el Double D, un hombre armado entró y acribilló a cuatro personas. Tres están muertas y una más fue transportada al hospital. Esto sucedió hace una hora más o menos, aquí en el centro de la ciudad de Houston. Como pueden ustedes ver, se encuentra la división de homicidios del Departamento de Policía de Houston, la división de crímenes mayores, Major Offenders, como se llaman ellos, todos cubiertos, por supuesto, porque la mayoría son oficiales undercovers, y la división de homicidios. El hombre que entró, lo que acabamos de enterarnos es que estaba la gente aquí en este club, había hispanos, blancos, afroamericanos, en esta zona del centro de Houston, y esta persona entró armado y disparó sobre varias personas. Somos el único medio de comunicación que está aquí en este momento, y estamos informándoles sobre esta tragedia que acaba de pasar aquí casi a la medianoche, bueno, ya pasa a la medianoche, de la hora del centro de los Estados Unidos. Esta persona entró a este club, el Double D, que se encuentra allá arriba, que es un club como de rap, como de rhythm and blues, como de música contemporánea, donde estaban varios muchachos divirtiéndose en esta tarde de martes, de noche de martes, y este hombre armado entró por esas escaleras que se encuentran allá atrás, subió y les disparó a varias personas allá adentro. Tenemos oficiales del departamento de policía de Houston, de la división de homicidios, por supuesto, la zona se encuentra completamente bloqueada, hay decenas de oficiales bloqueando las calles, interrogando cualquier carro que se parezca al sospechoso, y tenemos oficiales del departamento de policía de Houston interrogando a los testigos, a los clientes que estaban en este club, a los empleados, al DJ, a la persona que pone la música, incluso a la gente que estaba aquí afuera, porque hay otros negocios aquí afuera, y los estaban interrogando para saber qué es lo que estaba sucediendo. Esto fue hace una hora, es uno de los tiroteos más grandes que ha habido en la ciudad de Houston en los últimos meses. Voy a repetir un poco de lo que está sucediendo. Me encuentro en el centro de la ciudad de Houston, en la calle Chamolet, casi esquina con el 45 norte, donde hace unos momentos, una hora más o menos, un hombre armado entró a ese club, el Double D, que se encuentra allá arriba, y empezó a disparar sobre las personas que estaban adentro, los clientes. Murieron tres personas y uno más fue llevado de emergencia a un hospital. En estos momentos se encuentran aquí oficiales del departamento de la policía de Houston, de la división de homicidios, investigando todas las pistas, y también, esto es muy importante que lo diga, porque no todos los medios de comunicación lo van a decir, se encuentran aquí oficiales de la unidad de crímenes mayores, Crime Major Offenders, que casi todos ellos son oficiales undercover, son oficiales que no muestran su rostro, entonces no los podemos mostrar, pero están entrevistando a los testigos para saber qué fue lo que sucedió. Esto es la noticia excluyente en el día de hoy de Houston, en donde hoy en la mañana, por cierto, tuvimos un tiroteo en la parte sur de la ciudad, en donde murió un oficial de la policía de Houston, y otro oficial quedó herido. Bueno, voy a recapitular, soy David Durantes, estoy reportando sobre, en el centro de la ciudad de Houston, en esta zona de clubes y bares, en donde una persona acaba de ser, entró a ese club que se encuentra ahí arriba, esas dos luces azules que se encuentran ahí, hay un club ahí que se llama el Double D, y esta persona entró armado y les disparó a todos los clientes que se encontraban en el lugar, y de repente salieron corriendo y quedaron heridas varias personas. Esta es una noticia que ha conmovido a la ciudad, somos el único medio de comunicación que nos encontramos en el lugar, aquí se encontraban en el momento en que sucedieron los hechos, tres personas afroamericanas, hispanos, blancos, de todo tipo de grupos sociales, murieron tres personas en el lugar, tres, y uno más lo llevaron a un hospital. Las autoridades no han querido dar a conocer qué fue lo que sucedió, lo único que sabemos es que fue un tiroteo en donde entró una persona a ese bar, el Double D, es un bar de rap, y de blues, y de rhythm and blues, y de un tipo, diferentes tipos de música, hay un restaurante, hay una tienda de negocios de, ¿cómo se diría?, de cleaners, de una tintorería, estamos en el centro de Houston, a media cuadra de lo que sería la carretera 45, en donde hubo un tiroteo, es una situación completamente inusual, donde tres personas murieron, y una más quedó herida, y se la llevaron al hospital. Aquí se encuentran oficiales del Departamento de Policía de Houston, de dos divisiones, lo que sería la división de homicidios, no los podemos mostrar a algunos, pero como los oficiales que van ahí caminando en estos momentos, y los oficiales de la división de Major Crimes, que casi todos, esto es importante que lo diga, casi todos los oficiales de la división de Crímenes Mayores, como se dice, Major Crimes Offenders, son agentes undercover, ellos no muestran su rostro, ellos no, siempre están cubiertos, y no muestran quiénes son, porque tienen que hacer trabajo encubierto en diversos barrios de la ciudad. Voy a repetir un poco para las personas que están preguntando qué pasó, hubo un tiroteo aquí en el centro de la ciudad de Houston, en ese club, donde se encuentran las luces azules arriba de mí, que se llama el Double D, para la señora May Berlin, que nos pregunta, un hombre armado acaba de entrar hace una hora en este club, y mató a tres personas sin aparente motivo, se dirigió directamente contra tres personas, y las mató, y luego a una persona más la dejó herida. Esa persona fue transportada a un hospital de la zona, y los oficiales del Departamento de Policía de Houston, como pueden ustedes ver aquí, se encuentran investigando lo que está sucediendo. En mis años, como reportero de crimen, de nota policial, es muy poco usual ver agentes de dos divisiones diferentes cubriendo un mismo incidente. Aquí hay oficiales del Departamento de la División de Homicidios, que se encuentran aquí a mis espaldas, ahí exactamente, y oficiales de la División de Major Offenders, o criminales mayores, como se llama, y esos oficiales, casi todos, como les decía, son undercovers, que trabajan encubiertos, y no se permite ver su rostro, entonces voy a ser muy discreto en lo que pueda mostrar. Abrieron los bares en la ciudad de Houston, hace una semana o dos, con ciertas restricciones, y es lo que está pasando en estos momentos. En medio de la pandemia del coronavirus, hubo un tiroteo en este club, el Double D, que es un club donde se toca música contemporánea, y tres personas murieron, y uno más quedó herido. Es una situación excluyente, voy a tratar de hacer la toma hacia atrás. Esto, cruzando la calle, hay muchas personas tratando de saber si alguno de sus familiares quedó herido, la investigación está en proceso, todavía no se sabe qué fue lo que sucedió exactamente. Las autoridades no han querido dar ninguna información, no hay ninguna gente hasta el momento, pero es una situación grave, porque hay muchos, muchos policías cubriendo el incidente, y como pueden ustedes ver, hay muchos agentes patrullando la zona. Toda la zona alrededor del departamento, de aquí de donde sucedieron los hechos, están patrullando para saber si el presunto tirador está por aquí. Hay una descripción presuntamente sobre esta persona, y lo están buscando con patrullas y con carros de diversas corporaciones, pero no tenemos más detalles y no nos han dicho más. Aquí hay familiares de algunos de los heridos y de los muertos, pero no han querido hablar con nosotros. Voy a recapitular. Alrededor de las 11 de la noche en este club que se encuentra ahí arriba, en el segundo piso. El Double D entró un hombre armado y disparó sobre los clientes, específicamente fue sobre tres personas, cuatro o cinco, y mató a tres, y una más quedó herida que fue llevada a un hospital. Es la noticia excluyente del día en Houston. Un tiroteo con muertos en el Club Double D, en el centro de la ciudad de Houston, donde había muchas personas divirtiéndose, volviendo a la rutina después de la pandemia, y divirtiéndose. Es una situación excluyente, y vamos a seguir reporteando para saber qué es lo que está sucediendo aquí en el centro de la ciudad de Houston, en un tiroteo con tres muertos y una persona herida, en el Club Double D, con agentes de diversas corporaciones que están atendiendo el incidente. Soy David Dorantes, para Mundo Hispánico, a las 11 de la noche de este martes, poco después de este martes, cubriendo este tiroteo. Seguiremos informando.